... Tenemos que levantar hasta que solucione este problema, vamos a levantar, no vamos a dejar todo, vamos a levantar hasta que firme, hasta que baje la gasolina, todo tenemos que levantar. Afuera Lenín Moreno, afuera, que vive el paro. ¡A薯adro, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! por el Fondo Monetario Internacional, el cual pone sus reglas para darnos dinero y el cual no estamos dispuestos, ya no estamos en el tiempo anterior, que nos dejábamos manipular totalmente del Fondo Monetario, entonces yo prefiero que se derrogue totalmente ese precio que tiene y que se mantenga como estábamos anteriormente. La ministra Romo, primero a ella hay que enjuiciarle y tiene que ir presa, y a Lenin no le queda más que eso, o sea, huir, porque el movimiento indígena y todas las clases populares no vamos a descansar hasta que él salga del gobierno, eso es lo que le va a tocar a él.